¡Ey! Quítate de ahí, porque llegaron los que están de moda, Griselio y José Irigoy. Bueno, somos la animación musical, alegría, alegría Perú. Otra vez la volviste a hacer, y vienes a buscarme, de rodillas llorando, para que te perdone. Hoy promesas no, ya no, no te puedo perdonar, tú no tienes corazón, puedes irte a la misma. Hoy promesas no, ya no, no te puedo perdonar, tú no tienes corazón, puedes irte a la misma. Eso sí te aseguro, lo que se hace se paga, así como has jugado, tu orgullo la perderá. Si te vas a otro lado, gran favor tú me has hecho, y al final pues me libre, de un mal amor como tú. Si te vas a otro lado, gran favor tú me has hecho, y al final pues me libre, de un mal amor como tú. Ay chorita linda, si quieres irte, anda vente nomás. Así solterito, estoy mejor, así solterito paso buena vida. Toma. 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 ¡Alegría Perú!